En Generación Despierta, Mundo Copete, con Alejandro Copete. Debería tener un programa para él solo, pero nuestros técnicos de sonido no le aguantan más de 10 minutos, por eso lo acogemos en Generación Despierta. Ahora Alejandro Copete viene para hablarnos de lo último en cine, o tal vez no de lo último, pero sí de cine. Buenas tardes, José. Cine, cine, cine. Más cine, por favor, porque la vida es cine y los sueños, cine son... Tienes complejo de Sabina, ¿o qué? Sí, un poco. Estoy tieso. Bueno, vamos al tema. En el contexto de crisis social que deja el fin del franquismo, con altos niveles de paro, sumado al vacío de poder durante la vida... Tú estás haciendo un repaso por la historia de España, ¿no? Sí, yo quiero enseñar al mundo la historia. Como íbamos diciendo, surgen de los barrios de Extra Radio, de las grandes ciudades, un nuevo personaje mítico español, el Kinky, que pronto se convierte en héroe, o mejor dicho, anti-héroes, para toda una generación. Se hacen famoso por los delitos que cometen, pero dotándolos de un aura cercano a la figura simbólica del bandolero, porque ella que comparte los botines con sus seres queridos, y por su forma de vida que simboliza la libertad que tanto se deseaba por aquella época, crítica al poder, debería juvenil y, por supuesto, mucha droga. Yo vengo de la isla, de la isla de amor, de fumar de cuatro borros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla, de la isla de amor, de fumar de cuatro borros que mi novia me invitó. La rifa es una cosa que te pone ciego, eres lo que está aquí y te lleva para el marido. La rifa es una cosa que te pone ciego, eres lo que está aquí y te lleva... No hagamos mucha apología aquí del hachí ahora mismo que estamos. Bueno, esas historias personales de los kinky se trasladan a la gran pantalla creando el género cine kinky, que se hizo muy popular durante finales de los 70 y llegó a su máximo culmen en los 80. Destacan... Es de nuestro tiempo, así hemos salido. Sí, claro. Varios amigos que han salido bastante perjudicados de esta corriente. Porque seguramente verían las películas de dos directores que tenemos que destacar por encima de todos, que son José Antonio de la Loma, con películas como la saga Perros Callejeros y Los Últimos Golpes del Torete, y Eloy de la Iglesia, director del filmes como El Pico y su secuela, El Pico 2 y La Estanquera de Vallecas. Es decir, que era una trilogía, una de las mejores trilogías que hay en el cine español. Mejor que la de La Guerra de la Galaxia. La Estanquera de Vallecas sí ha pasado... sí perdura, ¿no? Como una buena película, ¿no? Sí, se puede decir que superó al resto del género, pues se levantó por un poco encima del resto, pero bueno. Otros directores que también hicieron cine kinky, pues Carlos Saura o Vicente Aranta, por ejemplo. Muchas de estas películas son biográficas y se centran en narrar la vida de un determinado delincuente, así como su entorno, su fechoría, la situación de exclusión social sufrida, las torturas que sufren la comerciaría cuando los cogen los policías, etc. Añadiendo un dato curioso, muchas veces era el propio delincuente quien se convertía en actor. Así daban un mayor realismo a la película. Era como los cantadores de Copla, ¿no? Sí, más o menos, sí. Sí, sí, muy buena analogía, José, muy buena analogía. Así, el cine kinky nos mostraba las vivencias de personajes de la época como el Lute, José Luis Fernández, Gía, el Pirri, y Juan José Moreno Cuenca, el Vaquilla. Oye, ¿el Lute Camino Revienta la de Imanolaria? Sí, la de Imanolaria. ¿Entra en cine kinky también? Sí, claro. Perdona mi ignorancia. No, hombre, porque como trata de un bandolero, el Lute, pues... Imanolaria, de hecho, lo llegaron a parar y a preguntar, o sea, a querer detener y a identificar porque querían que era el Lute. Sí, sí, es el Peri, como lo contó él en una entrevista. Hay que hacer un padre de cuenta, ¿no? Bueno, ya hemos mencionado los argumentos de estas películas, que incluyen acción al más puro estilo yankee, con persecuciones por parte de policía, atracos, estancia en prisión, y también hay sitio para el erotismo, mostrando el lado más tierno de los protagonistas. En el argot, utilizado en estas películas, se pretende imitar el habitual de los barrios humildes, de ambiente delictivo, y que también utilizan algunas palabras del idioma calóde, de los gitanos. Como en este extracto de la película de 1982, Colegas, que vamos a escuchar. Sí, hola, José. ¿Ya se encuentra curro? No, ¿no te has enterado? Hasta le han contratado a los del cine para hacer una peli. ¿Sí? Que sí, colega. Me han dicho que es una película sobre la delincuencia juvenil. Pues ya sabes, si necesitan esta, me avisas. Vale, pero tú para hacer de navajero no creo que valgas. Nada, para eso del cine hay que dejarse partir el caca, si no, pasan de ti. ¿Pero qué dices, pringao? A ti sí que te follan bien todos los días. 12 horas diarias currando detrás de la barra, para luego llevarte 20 putos talegos al mes. Pero sin que me pillen el caca, tío. Joder, menudo rollo tenéis, ¿eh? Pues para mí, todas las pelis que se han hecho de rollos de macarras y tal, son una full de Estambul. Y es que esos tíos del cine, ¿qué cojones saben? Tú diles que vengan a hablar conmigo, que yo les explicaré de qué va la movida. Joder, a otro que le pillan el caca. Como veis, Miguel de Cervantes, María Moliner, Góngora, todos se levantan de su tumba y aplauden. Dicen ole, ole y ole. Entonces, pero fijarse en la profundidad... Bueno, en la realidad de España, ¿no? Sí, sí, pero fijarse en la profundidad argumental de la película. Están hablando de cine kinky dentro del cine kinky. Eso se llama metacine. Ojito. Y eso ya es un espectáculo, ¿no? Eso ya es algo más allá de un simple guión de cine. Eso es sin experimentar ya. Séptimo arte. No, más allá del séptimo arte. Bueno, y ahora que estamos hablando de... Que hemos hablado del argot kinky, os propongo, entre los dos, un pequeño concursito para ver quién sabe más de palabras kinky. ¡Qué mal cantaba Ruperto! Hoy lo estamos liando en el estudio, ¿por qué? Lo estamos liando bien. Bueno, José, vamos a empezar contigo. A ver. Yo no he estudiado, ¿eh, profe? Ah, bueno. Muy mal. ¿Qué significa najarse? Ni idea. Tic-toc, 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 tic-toc. No, es que no encuentro la raíz latina por ningún lado en esa palabra. No sé, no sé. Paso, paso para la raíz. Muy mal, José. Najarse significa huir. Huir. Madre mía. Ejemplo gráfico. Viene la pasma. Vamos a najarnos. Ah, que conjugan, ¿no? Bueno, conjugarlo sí que conjugan bien. Claro, claro de ello. A quizá aplicar lenguaje también. Bueno, Emilio. Tu turno. A ver si te puedes poner por delante. A ver, a ver, ten en cuenta que yo soy de Triana, ¿eh? ¿Pero esto es un concurso? Sí, es un concurso. No me habéis avisado, tic-toc. Y sí, ser de Triana ayuda mucho. Emilio, ¿qué significa chorar? Hombre, eso sí lo sé. Chorar. Robar. Le están haciendo señas. No lo ven nuestra audiencia, pero le están haciendo señas. Aquí los arregladores del mundo, al otro lado de la tienda. Lo que pasa es que José tiene muy mal pérdida. ¡Correcto! Es robar. ¿Cómo se nota que Emilio tiene experiencia en esto? Va ganando, ¿no? Va ganando, pero te viene una oportunidad. Te viene la oportunidad de, por lo menos, empatar el partido y ir a los penaltis. Y a los penaltis, venga. José, ¿qué significa media puta? Eso será una mujer barata, ¿no? La mitad de barata. ¿La mitad de barata? No. Eso es Itaza. Eso no... No. Y tampoco lo han acertado. No le vamos a preguntar a Copete por qué sabe dónde están las mujeres baratas. ¿La solución? Media puta era con el término con el que se conocía a un preso que había sido violado dentro de la cárcel. Claro. Ahora, volvemos a Cuéntame. Al niño de Cuéntame parece ser que le van... ¿Sí? Sí, sí, sí. No quiero levantar nada, pero parece ser que... ¿Cómo ha acabado ese niño en la cárcel? Está en la cárcel, sí. Sí, sí, sí. Ves por la tele, Copete. Oh, oh, cuanta verdad. Pues eso. A un preso que en la cárcel, volviendo a largo Kinky, le petaron el cacas. Bueno. Y ya para acabar rápidamente, decir que el género del Kinky ha perdurado a través del tiempo hasta llegar a nuestros días con películas como Siete Vígenes, del premiado director sevillano Alberto Rodríguez, que la crítica ha enmarcado dentro de dicho género no por la mala calidad ni nada más, ni nada más lejos de la realidad, sino por el género, ya que cuenta historias de personajes delictivos y demás. Y bueno, que es una gran película, aunque a lo mejor a Eva H. no le gusta demasiado, pero bueno, es una gran película. Una breve pausa ahora, gracias Alejandro Copete. Apenas un minuto y volvemos para cerrar el programa con Madison McCartney y los arreglados.